Si ha llegado hasta este vídeo es porque te preguntas si es posible jugar a Apex Legends Mobile con el DualShock 4. Pues bien, no solo es posible, sino que a lo largo de este sencillo vídeo te voy a enseñar cómo se hace y como digo siempre, fácil y rápido. También te recuerdo que aquí en la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace directo hacia mi página web verificada del canal con los pasos que vas a ver a continuación, de tal manera de que si te pierdes en este vídeo tutorial que tengas ese artículo para poder consultar. Pero ya verás que es muy sencillo. Bien, ¿qué es lo primero que tendremos que hacer para poder jugar a Apex Legends Mobile con el mando de PlayStation 4? Pues muy sencillo, lo primero que tendremos que hacer es vincular o emparejar por Bluetooth el mando con lo que sería el teléfono. ¿Cómo se hace? Pues muy fácil, lo único que tendremos que hacer es desplegar el panel de notificaciones y una vez que esté desplegado, pues lo que vamos a hacer es activar el Bluetooth. Bien, activamos el Bluetooth y veremos una pantalla como esta. A ver si entramos aquí. Vale, pues ahora lo que tendremos que hacer, ya tenemos activado el Bluetooth en nuestro teléfono y ahora lo que tenemos que hacer es activar el Bluetooth aquí, lo que sería el DualShock 4, para que se pueda sincronizar. Si nos fijamos en la parte superior, aquí aparece esto como un trozo de plástico en blanco y en el momento que encendamos el mando va a empezar a parpadear. Una vez que esté sincronizado o emparejado con el teléfono, se va a quedar en una luz fija azul. Para emparejar lo que sería el DualShock 4 con el teléfono, tendremos que darle aquí, al botón de PS. Lo voy a pulsar y vais a ver lo que digo. Va a empezar a parpadear. ¿Veis cómo empieza a parpadear? Y ¡ping! Se queda en fijo. Y si nos fijamos, aquí en dispositivos vinculados, ahora aparece Wireless Control. Esto es el mando de PlayStation 4, ¿vale? Bien, pues ya lo tenemos y ahora lo que tenemos que hacer es simplemente, si queremos configurar el mando, nos iremos aquí. Vamos a ponerlo aquí, el mandito, y vamos a hacer un pequeño zoom para que lo veáis mejor. Le daremos aquí a ajustes y aquí nos iremos a la parte derecha donde pone mando. Y aquí, bueno, aquí ya pues podremos ver los distintos botones que va a tener el mando de Play 4, aunque este sería el mando de Xbox 1 genérico. Aquí podemos poner control personalizado, ¿vale? E incluso pues podemos ver la serigrafía de los mandos, de los botones y demás que coinciden con el mando de la Play 4, ¿vale? Por ejemplo, enfundar, se lea el triángulo, saltar la X, etcétera, etcétera. Y aquí, pues en básico, pues podremos controlar otras cosas, cambiar la zona muerta del stick, la sensibilidad del cursor, escalado de sensibilidad general, etcétera, etcétera. Fijarse todas las cosas que podemos ir cambiando. Y aquí pues podemos cambiar la zona muerta del stick, el límite externo, zona muerta del stick en la rotación, etcétera. Bien, pues yo lo voy a dejar todo tal y como viene por defecto. Y ya está, lo único que tenemos que hacer es iniciar una partida y le daremos aquí a jugar. Lo único que no me gusta es que en algunas partes de los menús podemos movernos por el menú con el analógico izquierdo. Sin embargo, en la pantalla de inicio no podemos hacer eso. Y eso la verdad que es bastante, pero bastante molesto. Pero por todo lo demás, el mando funciona perfectamente y va muy, pero que muy bien. Como podéis ver aquí con el analógico izquierdo, pues voy manejando lo que serían los distintos menús. Pero repito, la pantalla de inicio no me deja. Aquí, por ejemplo, puedo usar lo que sería el mando para elegir personaje. A ver si me dejan. Vale, ya he elegido. Y eso, básicamente, todavía es un control experimental, ya que lo han añadido hace un mes. Y en algunas partes de los menús, pues podremos movernos con lo que sería el mando y en otros no. Lo cual es bastante molesto porque suelo coger y conectar el móvil a mi Smart TV y me gusta jugar, por ejemplo, al Call of Duty Mobile y todo eso con el mando de PlayStation 4 desde la tele. Y lo que pasa es que la pantalla de inicio, pues no me puedo mover. Entonces tengo que estar cada 2x3 levantándome y es bastante molesto. Pero vamos, yo creo que en un futuro esto lo solucionarán. Por lo demás, puedes jugar a Apple Legend Mobile sin ningún tipo. ¿Veis? Ahora mismo me ha desaparecido el analógico y tengo que darle aquí a confirmar manualmente. Pero por todo lo demás, como podéis ver, lo que sería el mando funciona perfectamente sin ningún tipo de lag y es que va genial. Este es para correr, ¿veis? El analógico izquierdo corro y aquí está todo serigrafiado, ¿vale? Aquí como podéis ver, pues eso, la x para asaltar, el cuadrado para recargar el arma, pero claro, ahora mismo es que no tengo ningún arma. A ver si puedo conseguir alguna. Pues nada, de momento no he encontrado nada. Así que como venga alguien, me va a matar del tirón. Ya hay gente disparando, creo. Ya me hay un tío que me está disparando. Aquí ya por lo menos he conseguido algo. ¿Veis? Con el R2 puedo apuntar. Vamos a ver si puedo hacer algo aquí al respecto. No, este tío no es. Este tío es de mi equipo. No, este tío no es. Vale. Ostras, me están disparando. Y no veo quién lo hace. No, este tío no es. No, este tío no es. No, este tío no es. Como podéis ver, se maneja bastante bien. Luego también podemos deslizarnos y vamos corriendo y le damos al círculo. Ahí. A ver. Ah, pues este no lo hemos cargado. Este no sé si es mío o siquiera. No, si este es mío. Ah, no, pues no. Es que están todos tan cerca que me creo que... No, pues vamos a dejar aquí el gameplay. Como podéis ver, se maneja increíblemente bien. Y nada, si es fácil, pues puedes jugar a Apex Legends Mobile con el DualShock 4. Espero que te haya gustado este sencillo vídeo, que le deis a me gusta, que lo compartáis y recordad suscribirse al poder del Android verde y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. Justo aquí arriba a la izquierda te dejaré un vídeo que igual puede ser de tu interés, aquí una lista de reproducción de tutoriales, guías y consejos de Apex Legends Mobile y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. Hasta luego. Hasta luego.